Estudiantes de la Universidad de los Andes participaron en la Asamblea Universitaria que se realizó en el Aula Magna. Respaldaron la defensa de la autonomía y la realización de elecciones bajo las normas y condiciones que se dé la propia Casa de Estudios, sí que lo explicó el dirigente estudiantil, Carlos Ramírez. Queremos una ley o un reglamento electoral que se adapte a los principios autonómicos que nosotros hemos defendido con cárcel, que hemos defendido con exilio, que hemos defendido con la vida y nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios. Por eso queremos un reglamento electoral hecho por el Consejo Universitario, unas elecciones llamadas por la Comisión Electoral y un proceso electoral donde participemos todos los universitarios porque a la hora de defender la universidad la defendemos todos. Esta es la oportunidad de demostrarle al país y al mundo que nosotros podemos derrotar al régimen como ellos quieran, que el régimen inscriba a sus candidatos y nosotros les vamos a dar una paliza y en ese momento tendrán que inventar otro mecanismo para tratar de intervenir nuestra Casa de Estudios, pero no seamos nosotros quienes cerremos esa puerta. También el dirigente Joel Serpa se expresó en defensa de la autonomía y el derecho de las universidades a darse su propio gobierno bajo las normas establecidas en la Ley de Universidades y la Constitución Nacional. Ya basta de que sigan arremetiendo contra nuestra universidad. No vamos a permitir que intervengan, no vamos a permitir que nos sigan vulnerando nuestros derechos. Los hulandinos el día de hoy seguimos firmes y en pie de lucha contra la dictadura. Por culpa de una cúpula, de un régimen que utiliza un TCJ de bolsillo, simplemente un buffet que le conviene a ellos, pretenda con sus sentencias y con sus intentos de decisiones tomar nuestra universidad. Los dirigentes señalan que no se rendirán y se mantendrán firmes en la defensa de la autonomía universitaria y la democracia en el país. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.